Hola amigos de Recetas con Encanto, hoy vamos a preparar una deliciosa receta de tartaletas de manzana con hojaldre. Esta receta es súper sencilla, tan solo tenemos que coger una manzana, la lavamos bien, la cortamos en cuarto y volvemos a cortarla en rodajitas finas como muestro en el vídeo. Cuando tengamos lista la manzana, en una bandeja ponemos papel de horno. Ponemos un poquito de miel o crema pastelera o un poquito de mermelada del sabor que os guste y la extendemos con la ayuda de una lengua de cocina. Sobre esta miel colocaremos sobre ellas las láminas de manzana una sobre la otra. Lo siguiente que haremos será coger una lámina de hojaldre y cortar tantos cuadrados de igual tamaño como porciones de miel con manzana tengamos preparados en la bandeja. Luego taparemos la manzana con estas láminas de hojaldre y sellaremos los bordes con la ayuda de una cuchara o tenedor. Para finalizar, pincelaremos estos cuadradillos con huevo batido y llevamos a hornear unos 160 grados durante 16 minutos, hasta que doren. Una vez horneado dejamos enfriar encima de una rejilla y cuando estén fríos espolvorearemos por encima un poquito de azúcar glas y ya los tendremos listos. ¡Gracias! ¡Gracias!